Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. En entrevista exclusiva con Porcicultura.com, Víctor Ochoa, recién nombrado presidente del CONAFAP, habló sobre los retos y oportunidades que se presentan dentro de la industria del alimento balanceado. Aseguró que la colaboración público-privada, la sustentabilidad y la innovación son los pilares de este sector, mismo que impulsará durante su administración para hacer sinergia con el sector pecuario y garantizar la seguridad alimentaria. La Unión Nacional de Avicultores informó que de forma unánime fue votado el Nayarita David Castro Monroy como próximo presidente del organismo. La comisión electoral definió que será a partir del próximo 28 de abril cuando el avicultor comience su representación del organismo Cúpula de los Avicultores en México. Juan Manuel Gutiérrez, actual presidente de la UNA, y Arturo Calderón, presidente ejecutivo, aplaudieron la designación. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que durante el mes de enero, México experimentó una caída en sus importaciones de carne de pollo. De acuerdo con cifras del organismo, esta contracción fue del 12%, totalizando en más de 62.000 toneladas, siendo el segundo producto cárnico menos adquirido desde el extranjero. En contraste, el cerdo presentó un aumento del 28%, mientras que la res tuvo una tendencia a la baja, pues se compró 26% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. En el Instituto Nacional Avícola aseguraron que este sector debe establecer un canal de comunicación positiva con el consumidor, unificando al gremio para enviar un mensaje de confianza. Durante la presentación del libro El Pollo, mitos, realidades y beneficios, las autoras y consejeras del organismo, María del Pilar Castañeda, Josefina Morales y María Elena Sánchez, explicaron que para los consumidores es vital contar con información clara sobre esta proteína, pues así pueden adecuar su dieta con base en los requerimientos nutricionales. Pecuarios TV reunió a tres productoras pecuarias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Marilud Ábrego, avicultora de Querétaro, recalcó que este no tiene por qué ser un sector exclusivo de hombres. Fresia Pesqueira, ganadera sonorense, lanzó un llamado a construir un diálogo de respeto para pensar en la equidad dentro de la industria. Y finalmente, María Fernanda Salcedo, porcicultora de Jalisco, resaltó que las mujeres tienen la misma capacidad de hacer trabajos en campo, cuentan con más delicadeza, como el caso de las maternidades, y solamente convocó al sector a ofrecer las mismas oportunidades para hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más, porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.